Hay varias razones por las cuales la calefacción de un carro puede no estar funcionando correctamente. Aquí te menciono algunas posibles causas. 1. Nivel bajo de refrigerante. La calefacción en un carro funciona al tomar calor del líquido refrigerante del motor. Si el nivel de refrigerante es bajo, la calefacción puede no producir suficiente calor. Es importante verificar el nivel de refrigerante y agregar más si es necesario. 2. Termostato defectuoso. El termostato es el componente que regula la temperatura del refrigerante del motor. Si el termostato está defectuoso, puede impedir que el refrigerante alcance la temperatura adecuada para que la calefacción funcione correctamente. 3. Radiador obstruido. Si el radiador del carro está obstruido por suciedad, hojas o otros desechos, puede impedir que el refrigerante circule correctamente y, por lo tanto, afectar la capacidad de la calefacción para producir calor. 4. Problemas con el ventilador de la calefacción. Si el ventilador de la calefacción no está funcionando correctamente, puede impedir que el aire caliente circule por el interior del carro. Los problemas con el ventilador pueden deberse a un fusible quemado, un motor de ventilador defectuoso o problemas eléctricos. 5. Problemas con la válvula de control de temperatura. La válvula de control de temperatura es responsable de regular la cantidad de refrigerante que fluye a través del núcleo de la calefacción. Si la válvula está obstruida o no funciona correctamente, puede impedir que la calefacción produzca suficiente calor. En general, si la calefacción de tu carro no está funcionando correctamente, es importante llevarlo a un mecánico para que lo revise y diagnostique el problema correctamente. Suscríbete para más videos.